Ven, no te vayas Ya nada tuyo me queda al separarnos Es cruel la despedida y triste el distanciarnos hoy Ven, no lloremos que las lágrimas conmueven Y nada debe de tener tu decisión Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón Más de tu corazón no me arroje Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris Un último dolor me causará tu adiós Después la noche, con su frío y con su lluvia Pondrás un broche sobre mi corazón Vas a dejarme, sin duda sufriremos Con nuestros sinsabores por senda parte iremos No has de olvidarme, por más que no te vea Yo viviré en tu idea y tú en mi corazón Ven, que la lluvia afuera no ha cesado La noche es cruel y fría, no salgas de mi lado Amor, ahorremos todo Amada mía, que esta escena ha sido solo un episodio Sin valor, Rubí, acuérdate de mí Me imploro tu perdón Más de tu corazón no me arrojes Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris Un último dolor me causará tu adiós Después la noche, con su frío y con su lluvia Pondrás su broche sobre mi corazón Schwierbe, ¿qué es? Amada mía, que esta escena ha sido solo un todo Berento la noche, ¿verdad? Multiplazado un poco Rubí, bien, triunfante